Otro tema, les contamos que el CERNAC hizo un estudio respecto a los créditos que se solicitan principalmente en estas fechas. Importantes diferencias de precios en los avances en efectivo y créditos de consumo, los que detectó entonces el CERNAC. Por ejemplo, para un avance de 150 mil pesos en seis cuotas, se comprobó diferencias en el costo total del crédito de hasta 55 mil 28 pesos. Nosotros a través de los estudios que hemos hecho desde hace bastante tiempo hemos comprobado que los avances en efectivo no son la alternativa más conveniente y por lo tanto salen más caros que en este caso un crédito de consumo. Y a pesar de la facilidad con que el consumidor pueda acceder a ello, lo que nosotros estamos diciendo es que comparando y viendo cuál es la diferencia efectiva, por ejemplo a través de estos ejercicios que estamos presentando en estos estudios de comparación de avance en efectivo y crédito de consumo, las familias pueden acceder a condiciones mucho más favorables. Es eso lo que nosotros queremos transmitir en el marco de la campaña de educación financiera. Y esta campaña de educación financiera que estamos entregando también tiene recomendaciones que son bastante útiles y herramientas muy fáciles de usar, como por ejemplo esto que es algo que usted puede pegar en el refrigerador y que permite planificar gastos.